En las mayores, es muy común escuchar el nombre de Saiyong, debido al premio más importante que honra a los mejores pitchers del circuito, tanto en la liga americana como en la liga nacional, pero por alguna razón se habla poco de la historia detrás de ese premio, de la leyenda que forjó el lanzador para ser considerado uno de los más grandes en la historia de grandes ligas. Viajemos al pasado para conocer un poco más de esta leyenda. Su verdadero nombre es Denton True Young, nació el 29 de marzo de 1867. Young fue granjero de oficio, lanzó a nivel semiprofesional en Ohio y Nebraska, antes de su estadía de un año en ligas menores, para luego ascender a las grandes ligas. Denton se ganó el apodo de Saiyong como se le conocería en esos tiempos, ya que era un diminutivo de Cyclone, apodo que hacía referencia a la velocidad con la que Young lanzaba la recta al principio de su carrera. Después de un tiempo, Saiyong perfeccionó y amplió su repertorio utilizando perfectamente la curva y otros picheos rompientes, que le permitieron dominar la liga por completo. En el año 1903, Young se convirtió en el primer lanzador en la historia de grandes ligas en lanzar en una serie mundial, ya que en el juego uno de la primera serie por el campeonato de las grandes ligas, Young fue el abridor del equipo local, los American de Boston. Ese sucedió un 1 de octubre. El legendario lanzador tiró el juego completo, y aunque perdió el juego, regresaría para acreditarse 2 victorias en la serie, la cual Boston ganaría 5 juegos por 3. Luego de 22 años de carrera en grandes ligas, Denton logró 749 juegos completos y una efectividad de 2.66. Saiyong se retiró de las mayores convirtiéndose en el lanzador con más juegos ganados, con un total de 511, y con más juegos perdidos, con un total de 316. Así como el récord de más entradas lanzadas, con 7364.2 tercios de entrada. Marcas que hasta ahora siguen vigentes en MLB. El 19 de enero de 1937 fue electo al salón de la fama, y fue en 1956, un año después de su muerte, que la grandes ligas comenzó a otorgar el premio que lleva su nombre. Inicialmente, era entregado el mejor pitcher de todas las grandes ligas, y desde 1967, al mejor lanzador de cada liga. El primer lanzador galardonado con esta distinción fue Don Neupu, de los Doyle de Brooklyn. Pedro Martinez es el máximo ganador entre los lanzadores latinos del premio Saiyong. Lo ha recibido en 3 ocasiones. La primera en 1997 fue cuando logró un récord de 17 y 8 para los sports de Montreal, y lideró la liga en efectividad con 1.90. En 1999, ya con los medias rojas de Boston, lo ganó de forma unánime, al terminar con récord de 23 ganados y 4 perdidos, y efectividad de 2.07 y 313 ponches. En el año 2000, repitió como ganador, también de forma unánime. En aquel año registró una extraordinaria efectividad de 1.74, la más baja de la liga americana desde 1978. Hasta aquí el video, si te gustan los videos de este tipo, dale like y comenta el video. Hasta una próxima entrega.